¡Muy buenas a todos! Hoy os traigo mi top 10 de las canciones de España en Eurovisión en los años 2000. Y con este vídeo acabamos esta serie de top 10 de España en Eurovisión. ¿Por qué? Porque la década de 2010 tiene su propio vídeo que hice después del festival de 2019, con lo cual podéis echarle un vistazo. Así que vamos allá. Y como ya sabéis, este vídeo tendrá dos partes. Primero conoceremos las posiciones del 10 al 6 de forma rápida y después uno por uno iremos desvelando las posiciones del top 5. Y aquí ha estado una cosa bastante complicada, ¿eh? Yo... No hay canciones que no me gusten, es decir, son morribles, me parecen lo peor. No. Son canciones que las puedo escuchar. Pero al final he querido ser un poco consecuente y he puesto en la posición 6 a Rodolfo Chigli 4 porque al final es una canción que recuerdo mucho, que me saca la sonrisa, aunque en ese momento quizá no la pudiera... Muchos de los fans no la entendimos y todo lo que tú quieras, pero sí que la recuerdo más que otras opciones que hemos tenido en los años 2000. Así que se queda eso. Las demás no están mal, pero son canciones un poco... que me pasan un poco más inadvertidas. Y ahora sí, vamos con el top 5, quinta posición. Ahí está para Soraya con La noche es para mí. Es una canción que, a ver, no me disgusta. Es cierto que después de quedar tan mal es como que te quedas un poco con mal sabor, ¿no? Pero yo creo que ella fue una artista que lo dio todo. Todo lo que podía hacer ella lo puso al 100%. Y eso yo lo valoro. La propuesta quizá ya venía con un poco de retraso, quizá tampoco innovaba mucho, pero bueno, no es una canción que me disguste. Posición número 4 para... Y ahí tenemos a Ramón. Una canción que a mí me gustó mucho en su momento. Creo que bebía mucho del rollo Ricky Martin en ese momento, Chayanne, algo así muy latino que podría gustar. Él la defendió muy bien. Y creo que esa posición 10 creo que fue suficiente. Quizá no es de las mejores que ha llevado España, pero tengo un buen recuerdo. Posición número 3 para... Y ahí tenemos a Rosa con ese Europe's Living a Celebration que a mí me sigue emocionando. Sí que es cierto que con el paso del tiempo te das cuenta que esa sensación que teníamos de poder ganar, de locura, pues como que se desvanece un poco, ¿no? Pero esa sensación, ese momento en el que lo viví y lo que significó para mí ese año el Festival de Eurovisión, para mí se queda y por eso la pongo en esta posición. Segunda posición para... Y ahí esta vez con Dime, que quizá alguno diga, ¿por qué no la has puesto primera? Si es un temazo, si es el himno de España, si es que eso es una locura. O sea, yo personalmente, aunque me gusta mucho y la defiendo, me parece un temazo, no la veo para tanto. Yo que sé, muchos de los fans yo creo que se suben a la parra con esta canción. Sobre todo con la puesta en escena... La puesta en escena estuvo bien, pero me refiero a nivel vocal, cómo se defendió en el directo, ¿no? Ahí me faltó mucho. Entonces, de una propuesta súper ganadora, que podía haber sido una locura, pues no llegó a tanto. Y aunque, salvo los muebles, se me queda ahí. Pero indudablemente una de las mejores canciones de España en esta década. Y ahora sí, primera posición para... Y ahí está David Cibera con Dile que la quiero. Cuando me puse a hacer los tops de cada una de las décadas, al llegar al 2000, era muy difícil. Porque había canciones como que no me gustaban, sino que para mí pasaban un poco Sin Pena ni Gloria. Y otras que sí que me gustaban mucho. Y en este caso, esta canción, a mí me parece que es todo lo que necesitaba España. Sinceramente lo digo. Él la defendió estupendamente bien. Sin una propuesta latina, fuerte. No sé, yo es que no le pongo ninguna pega. Me parece lo mejor que ha llegado España en esta década del 2000, sin duda alguna. Y hasta aquí el vídeo. Recuerdo que ya este es el último porque el vídeo de la década del 2010 ya lo hice en el 2019, después de Miki con la venda. Así que el vídeo ya está en mi canal y podéis echarle un vistazo. Pero me gustaría conocer vuestra opinión, vuestro top 10 de España en la década del 2000. Me gustaría conocerlo, así que me lo escribís en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, por supuesto, y suscribiros al canal para no perder absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.